Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de GTA V Se acordarán que estos últimos días estuvimos preparando la misión final Esto se llama el Gran Golpe Voy a adelantar esto porque me aburre De hecho siempre me aburre Ya que siempre se hacen mal Los vidas se van haciendo más largos y felices Sube al coche Ve al banco Buenas chicos, yo llegué al banco Y tengo que hacer algo profundo Dumber que el computer bag y trabajando para Trevor Ok Sí Sí Creo que ya empezó Perfura la pared para cerrar la búbada del banco Oh What the fuck Ahora es que voy a hacer explotar esto Uh La toneladora quedó Al bloqueo de atrás Bueno chicos, acá estoy Acá le estoy poniendo bombas a las puertas Y ahora a ver Listo Ah, esta arma es nueva Uh Creo que ahí viene alguien, eh Uh Cabo un bech Cabo un bech Los prins Defiende a Gustavo Boca del equipo Nuz Nuz Pero por qué se llaman así Ahora sí nadie se lo hace Chicos, miren todo el oro que estamos robando Miren, 100 millones de dólares Ahora me voy a robar todas sus armas para tener más munición A ver Ahí llegó Trevor Y alguien más ¿Un bech No me voy a robar Ya está Tengo muro Oh Oh Bueno, acabo What? 200 mil millones de dólares Oh, ahora vuelvo chicos Bueno chicos, se ha vuelto Ahora cambiamos a Michael Oh No supe que esto iba a pasar En serio Escapa con Chez Bueno, esto va a estar complicado Oh Eso te pasa por el dios A ver Más patrullas para la derecha A ver Eh Ah, Franklin Oh Ahí está Ahora Chicos, acabo de volver Ya volví Ahí está ¿Qué? ¿Otro? Bueno, ya volví Acabé de arreglar ese helicóptero ¿Pero qué? ¿Los helicópteros van enterando? ¿Los helicópteros van enterando? ¿Los helicópteros van enterando? ¿Sel helicóptero? ¡Hopo! 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 ¡Gracias! Bueno chicos, terminé después de un corto rato por fin. ¿Qué? ¿Cómo que pierda la policía? ¡Tengo cinco estrellas! Pero voy a buscar unas otras. Ah, puedo pasar por acá, eh. A ver. Bye. Ah, acá es perfecto. Justo donde estábamos acá. ¡Aaaaaa! ¿Qué? ¿Esa zona estaba arreglada? Esta zona la había estruido hace un rato. Bueno, no importa. Ok, chicos. Perdí a los policías. ¿Qué? ¿Cómo estás? D, creo que estamos en el clear. ¿Estás bien? ¡Nos tenemos otra compañía! ¿Estás bien? Parece Maryweather. ¡Uh! A ver. Veo tres helicópteros. Ayuda a Lester a apuntarles a los helicópteros cerca. ¡Oh! ¡Le di! ¡Le di! ¡Llegó papi! ¡Jaja! Van dos. Bueno, uno menos. Faltan tres. Faltan dos, perdón. A ver, a ver, el segundo. Le da, le da, le da, le da, le da, le da, le da. Le dio. Y que era un solo helicóptero. Esto es más fácil de lo que creí. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va este? ¿Cómo va? Le da, le da, le da, le da, le da. ¡Ay! Lo tenía. Lo tenía de feliz. A ver. ¿Cómo va el helicóptero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, no. El contenedor se desenganchó el helicóptero. Dentro de un rato vuelvo y ya habré terminado esto. Ah, ok. Gracias. Ya voy. A ver, sí. ¡Sí! ¡Uh! ¡Toma eso, perra! ¡Uh! Sí. Sí. Suelta el oro en el vagón del tren. Ok. Y así terminamos la misión. Como tú digas, Karin Denz. Suelta la voz. ¡Uh! ¿Qué pasos se abriendo? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! La puta madre. Ya voy. Y... Lleva, aterriza en el aeródromo. Ahora... Bueno, aterriza en el aeródromo. Lleva, aterriza en el aeródromo. Lleva, aterriza en el aeródromo. ¡Ah! ¡Ah! Y... ...en el aeródromo. ¡Ya va! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Suscríbete! Al menos esta vez no tuvo que volar ya Golpe Super A2 A ver Wow Que buena cantidad de gol Ok chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Los quiero mucho, pueden ser, bye bye Bye